¡Ja, ja, 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 ja! Jo, hoy me ha encantado el programa. Es que me encanta la Navidad. Tenía tantas ganas de que llegara la Navidad. ¿Por? Pues porque me gusta mucho la Navidad y el espíritu de la Navidad. Ay, Elvira, por favor. ¿Pero tú sabes lo que es el espíritu de la Navidad? Sí, claro. El espíritu de la Navidad es compartir y ser generoso con los demás. Ay, qué tonterías dices, de verdad, Elvira. Para nada es eso el espíritu de la Navidad. ¿Ah, no? ¿Y qué es? Pues el espíritu de la Navidad es... Pues eso, un espíritu, un fantasma, un enterrante, un ser, un... ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Lo has notado? No, ¿el qué? Ha habido como un soplo, así como si pasara un espíritu o algo, ¿no? No, no lo he notado. No me des miedo, por favor. ¿Qué te pasa, Almudena? No soy Almudena, ¿eh? Soy el espíritu de la Navidad. Hola. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Oye, ese turrón te lo vas a comer. ¿Me puedes dar un poquito de turrón, por favor? Sí, claro, te puedo dar un poquito de turrón. Venga, dame un poquito más. Venga, va, por favor. Elvira, va, va. Pero un poquito más, un poquito más. Oye, dámelo todo. Mira, escucha, échalo aquí. Dámelo todo, dámelo todo. Yo también quería un poquito de turrón. Sí, pero la Navidad es compartir, Elvira. Es compartir. Claro que sí. Esto es para mí. Muy bien. Ahora, ¿tienes 50 euros? Pero... Venga, dame 50 euros. ¿50 euros por qué? Pues porque... Porque... Voy a compartir los 50, los más necesitados. Porque... ¿Más borracho? No, no. Es que los espíritus de la Navidad hablamos así. ¿Qué ha pasado? ¿Ha estado aquí el espíritu de la Navidad? ¿En serio? Sí. Oh, tía, yo me lo he perdido, Elvira, ¿verdad? Sí, he estado aquí ahora mismo, de verdad. Que tienes una suerte. Siempre estás cuando pasan las cosas más importantes, de verdad. Jolín. Deja eso, que es del espíritu de la Navidad. Ya, pero es que como has dicho que se ha ido y se lo ha dejado aquí, pues he pensado que a lo mejor... Oye, ¿puedes mirar a ver si también se ha dejado mis 50 euros? Que le he dejado 50 euros y no me las has devuelto. Ah, ya. Pues no sé, voy a ver. Ay, va. Sí, están aquí. ¡Qué suerte! Voy a devolvértelos, ¿vale? Ay, pero espíritu de la Navidad, tengo que devolvérselos a mi hermana. Son sus 50 euros que no. Le van a territa, 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 lo que se da no se quita. No te fastidia. Ay, pero espíritu de la Navidad, venga, va. En serio, vamos a devolvérselos. Que he dicho que no. ¡Que no! Ah, ah, ¿qué haces? Espíritu de la Navidad, ¿dónde me llevas? Ay, no quiero ir. Ay, no quiero ir. Ay, no quiero bailar, por favor. He dicho que a bailar. Venga, vamos a bailar. Venga, sé que a tu mi. Sé que a tu mi. Díselo a tu hermana. Elvira, por favor, ven a bailar con el espíritu de la Navidad. Venga, vamos. Venga, bonita. Vamos a bailar, cariño. Vamos a pasarlo bien. ¡Saca tu mi! 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 ¡Saca tu mi!